DJ Juanchi baby No es cafecito pero yo se que te late Ay que rico es que yo me pella quita pa que te rescate Mi corazón fuera tuyo si tuviera Lo nuestro tiene que ser grande Porque el chiquito no se lo da a cualquiera Y cuando encima se me monta Fuma y se pone tonta Que me encanta su culo si me ronca Que las que tengo no le llegan y me ronca Uh, y lo hago con otra pero pienso en ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me hace sentir Uh, otra de rodillo yo te bebo a ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me hace sentir Uh, otra de rodillo yo te extraño cuando tú no estás Aquí no hay que enseñarte nada Estás bien adietraje Yo te paso la lingüita por la pala sudada Yo sigo trabajando en la zona rural Yo sé que tú Quieres que mis hijos naden en tu vientre Que yo sea caballeroso pa que tú te tientes Y que la cama te dé vuelta que sea todo un sensei Y como así Que nuestra historia termina No ganó la rutina y yo no Aquí, aquí no termina el viaje Uh, y no nos tiene vuelta hacia ti Yo sé que soy la dueña de tu fantasy Y yo sé que ese bicho solo ride with me Si tú no me digas que no soy tu fuego Soy tu calor Y a veces Shhh Pensando en ti el deseo aparece Si o si te dedico una todos los meses Y no nos ponemos sin ir a cicatrices de por vida No Uh, y lo hago con otra pero pienso en ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me hace sentir Uh, si termino porque estoy pensando en ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me hace sentir Hombre y otro tiene algo Es que mientras más putita más le salgo Cuando quiera yo me robo ese buen falco Peligrosa como un labarto Bellaca pero fina monte de calor Oh, 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 oh Cuando voy a sacarlo grita no Quizás tú tenga palo pero yo Soy tu sucio sin filtro Sexoral desde el intro No ser amorcito por lo sexual Igual que tú Tampoco digo y pensar Siempre me controla cuando estás arriba No me deja otra alternativa Uh, 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 uh A veces hay que mentir pa' no perder el polvo Es que se traga todo y nunca quiere un turbo Yo me quitaría pero no le estorbo Me persino y pa' dentro Siempre son más ricos los reencuentros Leía el puta vino con talento Se me trepa y si me en contratiempo La pussy parece una pussy Rosita está pussy Borrachita está lucy Tiramos pali como quiere está juicy Se puso, se lo sé que este bicho es exclusive Uh, 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 uh Si la hago con otra pero pienso en ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me hace sentir Otra de rodillas yo te veo a ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me hace sentir Y lo estásr shows No estamos jugando No estoy jugando Incluso No estoy jugando No sabes No gato No te круca No te pierdo No te pierdo